¡Hey peloteros! El día de ayer Barcelona logró otro importante triunfo en tierras brasileñas contra el Santo. El ídolo repite a partido seguido el mismo triunfo ante el mismo rival en la Copa Libertadores, puesto que la última vez que se habían enfrentado, los toreros también habían ganado por marcador de 1-0 en Vila Belmiro por los cuartos de final de la Libertadores 2017, con un gol agónico de Jonathan Alves. Los toreros se vuelven el equipo sudamericano con mejor promedio en tierras cariocas, con 41.7% de efectividad, al ganar 5 de 12 partidos en condición de visitante, teniendo mejor promedio que Boca Junior, el cual tiene 34.6% de puntos logrados. A lo histórico del triunfo se suma la estadística de tener 4 victorias de los últimos 5 partidos disputados en tierras brasileñas, ante Botafogo, Gremio y dos veces ante Santos. A nivel internacional causó mucha repercusión principalmente en la prensa argentina por estar en el mismo grupo que Boca Juniors, algunos llamándolo preocupante para Boca y otros pensando que la victoria canaria no incide en el cuadro Zeynese. Pregunta peloteros, ¿crees que Barcelona podrá clasificar entre los dos primeros a la siguiente ronda? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo. ¡Suscríbete al canal!